La COVID-19 ha cambiado el mundo. La desinfección y limpieza de áreas comunes se ha convertido en un hábito de esta nueva vida. Se busca atacar los sitios donde mayor confluencia de personal hay, donde hay mayor esparcimiento de la gente, de la ciudadanía. Lo que estamos buscando con esto es poder evitar la propagación y poder contener el contagio del COVID-19. Aplanar la curva de contagios es el compromiso que tienen las autoridades locales, regionales y nacionales. Trabajaremos articuladamente para llegar a más lugares de nuestra localidad. Es importante que no bajemos la guardia. Es de esta manera en que prevenimos el aumento de casos de contagio de COVID-19 en nuestra localidad. El compromiso es de todos. Usar el tapabocas, mantener la distancia social y el lavado constante de las manos son algunas de las precauciones que debemos tener para cuidarnos y cuidar de los demás. Desde Bogotá, informó Vanessa Cervantes, Noticias RPTV. ¡Gracias!